Hola que tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Sere Bienvenidos a nuestra información para este día martes 24 de octubre año 2023 Lluvia de bendiciones para todos en este día En esta oportunidad vamos a continuar con la información para los animalitos Y de manera adicional también la información para las loterías Recuerda la gran diferencia que hay entre ganarte un animalito con 3 bolívares Solamente 90 bolívares y un triple en las loterías con los mismos 3 bolívares Te vas a ganar 1800 bolívares así que tú decide que quieres jugar Ok, recuerda estar escribiéndonos a nuestro número de contacto Más 57 304 598 3639 Y preguntar por nuestros planes de suscripción VIP Tanto para animalitos como para loterías Y para la información de las apuestas deportivas Los famosos parlays Vamos a iniciar este día con el león Este será nuestro primer dato para todos ustedes El león Continuamos con el cien pies Y el caballo como nuestro tercer dato El caballo Continuamos con el burro Número 18 El burro Recuerda también suscribirte a nuestro canal Acá en YouTube Inversiones Sere Activar la campanita de notificaciones Para que la plataforma te informe cada vez que Subamos un nuevo video Si quieres comprobar nuestra efectividad Simplemente midas nuestros últimos videos Acá de manera gratuita Dejamos información para loterías Para leyes Donde por ejemplo este día domingo Estuvimos Creo que fueron 5 o 6 aciertos Vayamos un solo pronóstico Que fue corinthian Que no pudo ganar Del resto Palmeiras en Brasil Ganó Atlético Nacional en Colombia Ganó Independiente del Valle En Ecuador Ganó En España El Girona también estuvo ganando Y Real Valladolid Real Valladolid En la segunda división También estuvieron ganando Todos esos equipos Con muy buenas cuotas De 1.70 en adelante Así que bueno Contento con esa información Este día domingo Si no me crees Simplemente mira nuestra información Para los Parley Para fútbol Exactamente Este día domingo Este domingo pasado Ok Así que bueno Vamos a continuar Con el venado La información Para los animalitos Los datos Que tanto le gustan A Venezuela El venado Continuamos Con un número Que nos gusta Para repetir Un animalito Como lo es El águila El águila Aquí vamos a hacer Un pequeño paréntesis Para entregar La información Para las loterías Si quieres saber Cual es la parejita De terminales Con más fuerza Para este día martes Recuerde escribirnos De manera gratuita A nuestro número De contacto Más 57 304 598 36 39 Solo por el día De mañana Te voy a estar Indicando Cual es la parejita Con más fuerza Vamos a iniciar Entonces con La parejita Del 17 Y 71 Recuerda que Indicamos los terminales Tu decides Si juegas La serie O si juegas Los terminales De manera directa O bueno La manera que a ti Te guste jugar O que tu bolsillo Te lo permita Continuamos Con el 12 Y el 21 Tercera parejita 26 Y 62 Cuarta parejita 67 Y 76 En nuestro último video Con información Para las loterías También tuvimos Muchísimos aciertos No me crees Simplemente mira el video Anterior Con información Para las loterías Y Verifica Mirando Los resultados Una parejita Que nos gusta mucho Sin embargo No es la parejita Que más fuerza Tiene Es el 14 Y 41 Te repito La parejita De terminales Con más fuerza La voy a estar indicando En nuestro número De contacto Más 57 304 598 36 39 También preguntar Por nuestros planes No únicamente A pedir Información Gratuita Ok Vamos a finalizar El presente video Con los dos últimos datos Para los animalitos Y en esta oportunidad Serán La gallina Y La vaca La gallina Y la vaca Con eso Finalizamos Nuestra información Para este día Esperando que sea De muchísima ayuda Para todos ustedes Nos estaremos viendo En una próxima oportunidad Si Dios lo permite ¡Gracias!